Ahora voy a hablar porque me lo han pedido de la era de nuestro director técnico en turno, Hugo Sánchez. Bueno hasta enero del 2008, el peor enemigo de Hugo Sánchez es su ego. No debió de haber criticado a su antecesor Ricardo Lavulpe. Es decir ahora quiere respeto, pero eso fue algo que él nunca tuvo con Lavulpe. Voy a empezar diciendo lo bueno de Hugo. Buen trato con los medios de televisión pública. Dígase Televisa, Tvasteca. También tenemos que admirarle que digan que vamos a ganar la Copa del Mundo, Copa América, y Copa Oro. Hacer a Johnny Magallo un titular en la selección. Un muy buen jugador. Buen trato a los jugadores en el campo. Apoyo a los campeones sub-17, como Vela, Villaluz, y dos santos segundos lugar en la Copa Oro. Tercer lugar Copa América. Llevó a la selección a ciudades que antes no veían ningún partido en su estadio en México. Usar a la gente de Pachuca para la Copa América como base. Respetar al jugador y sus decisiones. A pesar que los jugadores hagan lo que quieran ahora lo criticó, Hugo Sánchez prometió ganar la Copa Oro, Copa América y Copa del Mundo. Ahora se retracta y dice que no prometió, que solo lo dijo para ganarse a afición. La Copa de Oro no la ganó. Volvimos a perder contra Estados Unidos. La Copa América se perdió de manera vergonzosa contra Argentina, cuando México había mostrado en torneos pasados. Incluyendo el pasado mundial que podría ganarle a Argentina, en esta Copa América vimos a un equipo totalmente descontrolado. Solo llegaron dos veces claros en 90 minutos. Un desborde de guardado y un tiro de Neri Castillo cuando ya estaban derrotados. Cuando en el Mundial México llegó más de 10 veces al arco argentino. Contra los mismos defensas, los mismos medios, y los mismos delanteros. No puede cambiar tanto un equipo. Por eso demostró que la táctica que Hugo propuso y su equipo de colaboradores fue errónea. Pero, si México ya le peleaba a Argentina de tu a tu, ahora vimos a un México totalmente sin ideas al frente. Incluso en Copa Oro, vimos a un México sin ideas. Solo jugadas a balón parado e individualidades esporádicas sacaron los partidos. El gol de Pavel contra el combinado francés. El gol de tiro de esquina de Salcido. Perdió contra Honduras sin ideas defensivas. Es decir, Hugo tomó al equipo en que su último torneo Copa del Mundo 2006. Perdió contra Argentina en tiempo extra. Y con un gol de ensueño. A terminar el 2007 en esta era de Hugo Sánchez con un 3 a 0. Totalmente devastador. México ni las manos metió. Digamos que podemos rescatar el 6 a 0 contra Paraguay. Y la victoria contra Brasil 2 a 0. Que apudieron ser 3. Pero que nos deja Hugo para este inicio del 2008. No le exigiré mucho este año. Ya tuvo tiempo de mostrar quién es Hugo. No veo mucha táctica experimentada. Veo su parado para no perder. Y algo o poco de su mentalidad al ataque. No pueden decir que México cambió y mejoró con Hugo si perdió 3 a 0 contra Argentina. La misma Argentina que la bullpen pato en tiempo regular. En este mundo existe la realidad. Pero muy difícil que México sea campeón del mundo. Mucha gente dice. Es que eso es pesimismo. Pero con decirlo no se gana. Hay que hacer táctica. Hay que engañar al rival. Es decir. Veamos a la NFL por ejemplo. Todos los técnicos hacen miles de jugadas. Las repiten. Las repiten y las vuelven a repetir. Por eso los estadounidenses siempre ganan las medallas. Siempre ganan los campeonatos. Y por eso ahora nos ganan en el fútbol. No son mejores que el jugador mexicano. Pero entrenan las tácticas. Entrenan y innovan las tácticas. En cambio el técnico y jugador mexicano en el ámbito internacional. Piensa que. Ganar es cuestión de ganas. No solo es. También es requerido la táctica. La bullpen ganó y perdió con su táctica. Hugo ganó y perdió con su táctica. La diferencia es que en la Copa ahora nunca vi una táctica en el equipo de Hugo. Y en la Copa América tampoco vi una gran formación. Recordemos que Ochoa terminó siendo el protagonista de México en el partido contra Brasil. Esperemos que Hugo entienda que los alemanes, brasileños e italianos. Ganan torneos porque entrenan las tácticas y sorprenden al rival con tácticas nuevas o formaciones innovadoras. Recorren jugadores. Cambian posiciones en ciertos momentos del partido. Liberan marcas. Entre otras cosas. Además Hugo habla de la mentalidad ganadora. Bueno habrá que decirle a Hugo que eso en Alemania, Italia y Brasil no existe. La mentalidad ganadora es algo natural para ellos. No tienen que hablar como si fuera una forma de pensar. Juegas para ganar eso es todo. ¡Gracias! Gracias. Hola.